Cedro 9 El tipo que esta metiendo mano ratatá La compañía mas fuerte junto a la pesa flow El desagatado de esta maldita valla Aquí tu no te busca, tu no te busca, tu no te busca na' Tu tatarás Aquí tu no te busca, tu no te busca, tu no te busca na' Paloma en lata Aquí tu no te busca, tu no te busca, tu no te busca na' Guaremate Aquí tu no te busca, tu no te busca, tu no te busca na' Tu nota de na' Aquí tu no te busca na' Guaremate Yo me doy, te voy a dar para que te mate Te cruzaste conmigo en la macate Porque en esta vaina somos fuerte que te killes Estamos dándole la pura El dos palomo como tu que conmigo desafinan Aquí tu no te busca, tu no te busca, tu no te busca na' Paloma en lata Aquí tu no te busca, tu no te busca, tu no te busca na' Guaremate Aquí tu no te busca, tu no te busca, tu no te busca na' Tu nota de na' Tirando yo soy tu dolor de cabeza Samentao' embonao', yo soy la pesa Hablando de mi y sentao' en mi mesa Comiendo de mi plato, que hablando fesca Hablando de mi y sentao' en mi mesa Comiendo de mi plato, que hablando fesca Estoy desconectado, estoy desconectado, desconectado, desconectado Estoy desconectado, estoy desconectado, desconectado, desconectado Qué maldita guayna, qué maldita guayna Te explote palomón, tú no estás de nada, te explote palomón Tú no estás de nada, te explote palomón, tú no estás de nada Qué maldita guayna, qué maldita guayna Aquí tú no te buscas, tú no te buscas, tú no te buscas na' Aquí tú no te buscas, tú no te buscas, tú no te buscas nada Aquí tú no te buscas, tú no te buscas, tú no te buscas nada Aquí tú no te buscas, tú no te buscas, tú no te buscas nada La Pesa Flow, metiendo mano a ratatá, haciendo vaina bacana para gente bacana Tani Metal, DJ, Night Studios, DJ Poli, Chami, Pedro Night No hay competencia pa' mí, ni pa' ti tampoco, papá Camantita Guayna Camantita Guayna Camantita Guayna Camantita Guayna Camantita Guayna